Este año la alcaldía de Medellín tomará el toro por los cuernos y buscará que la ciudad se sacuda del estereotipo mafioso que cada 30 de noviembre recibe la Navidad con una alborada, donde la pólvora como lo sabemos es la protagonista. En ese contexto la alborada en los barrios girará en torno a una fiesta cultural, llegará con actividades artísticas a todos los barrios donde se han registrado los lesionados por pólvora y realizará un concierto de Navidad en pies descalzos. Y a eso hay que sumarle una agenda navideña para todos los gustos. Pólvora no, eventos culturales sí. La cifra de quemados ya ha sido suficientemente alta. En 2004 hubo 118, en 2017 se logró bajar a 25, pero sigue siendo lamentable. La alcaldía se propone que ese número sea cero. Tradicionalmente ha existido algo de lo cual no nos genera orgullo, que es esa famosa alborada, pero alrededor de la pólvora. Lo que le queremos proponer a la ciudadanía, lo que queremos invitar a nuestra gente, es a que generemos una alborada cultural y artística. Desde ya tomarán las riendas para que ese 30 de noviembre se le dé la bienvenida a la Navidad de otra forma. Se prenderán los alumbrados de la ciudad. Este 30 de noviembre inundaremos las calles con arte y cultura. Este 30 de noviembre la vamos a demostrar al mundo, la vamos a demostrar al país, que sí podemos hacer esas transformaciones culturales, que sí podemos cuidarnos entre nosotros. La alborada cultural se realizará en los barrios San Javier, Aranjuez, Popular, Castilla, Manrique y El Poblado. La fiesta decembrina incluye conciertos, novenas y premios a los cuatro barrios que tengan la cuadera más creativa.